En todo vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán, tú, total y bueno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán, tú, silencio en ti, entre cada átomo, entre cada célula vives. Tú. Bueno, pero a todos aquí hay mucho público, pero más también el que te está viendo, que es el televisor, Cintia. Pero estoy muy bien, gracias, estoy bien, perfecto, todo perfecto. Yo sé que lo viviste, Cintia, adelante. Gracias. Comenzamos contigo, Ilicia. Super bien. Cintia, al público no le interesa, pero le quiero compartir que mientras tú cantabas, toda la gente que tomó sus barritas estaba entrando. Y... Y...